Vandalizan por lo menos 12 postes del centro de monitoreo del C5 en Chapala, se suman a otros tres derribados en Zapotlanejo. Mal año para el lago de Chapala se encuentra al 47% de su capacidad, en diciembre de 2022 estaba al 65. Arranca Zapopan operativo de acompañamiento o cuentavientes que realizan retiros bancarios. Capacitan a más de 60 mujeres como conductoras de transporte público, ya suman 136. Ocupa Guadalajara la posición número 12 a nivel mundial con la mejor comida del planeta. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara, listo ya para arrancar el fin de semana, ojalá que así sea, que tenga la posibilidad de descansar, de recargar la pila, de cambiar un poco la dinámica, de sacar algunos pendientes y de tener además una mayor convivencia con amigos y familiares. Por lo pronto nosotros estamos listos para presentarle a usted un recuento de las notas más importantes de las últimas horas, cuando son las 6 de la mañana con un minuto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara a 13 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 25, un cielo parcialmente anulado, el este viernes aquí en la capital jalisense. Que tenga un excelente día y bienvenido a la información. La realidad es que las cosas no andan nada bien para el lago de Chapala, el que termina fue un año terrible para el vaso lacustre más importante del país. 2023 pasará la historia como el peor año para la recuperación de esta fuente de abastecimiento de agua en las últimas dos décadas. Hoy se encuentra a menos del 50% de su capacidad. A estas mismas fechas, el año pasado, estaba al 65%. Y un poco más adelante le compartiremos la información sobre este tema, un tema que preocupa y que, desde luego, pues es de interés para todos nosotros. En días recientes, el gobierno federal reconocía que la migración indocumentada va al alza. Personas que lo dejan todo en busca de una mejor calidad de vida. Continúan llegando al borde del río Bravo en busca de eso que llaman el sueño americano. Tenemos mucho miedo. La verdad, nosotros probamos con la aplicación del CBP-1, pero nunca nos llegó la cita y no teníamos dinero para seguir alimentando a los niños. Nos tocó que venir a probar aquí si nos podemos entregar para ver si nos dan asilo. Familias enteras han llegado por distintos medios, la mayoría desde el centro del país, arriba del tren, donde han tenido una de las experiencias más difíciles para llegar al norte de México. Venimos con mi familia y ha sido bien duro el camino. Nos ha tocado que transbordar, venir en tren, aguantar mucho frío, hambre. Sufrimos frío, casi no moríamos de frío en los trenes. Para pisar territorio norteamericano tienen que cruzar las aguas estancadas del río, las cuales, por el descenso de las temperaturas, son congelantes mientras las pasan. Muchos no son recibidos y tienen que intentar varias veces. Intentamos cruzar dos veces el río, pero nos regresan, pero vamos a darle con todo. El 2023 ha figurado como el año con más cruce migratorio en esta frontera. Hemos atendido alrededor este año de entre 35 y 45 mil personas. Más o menos haciendo una estimación, yo creo que es fácil, más de 100 mil, 105 mil personas cruzaron la frontera o llegaron a la frontera aquí, a nuestra ciudad. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez. En tanto, un grupo de más de 50 migrantes fue detenido por la Guardia Nacional en Brownsville, Texas, después de haber cruzado el río Bravo en Matamoros. Se encontraban entre los alambres de púas y dentro del río, a pesar del frío y las bajas temperaturas del agua. Varios de ellos viajaban incluso con algunos bebés de pocos meses. Y en Guanajuato continúa la pesadilla de los familiares de los estudiantes de medicina que fueron localizados sin vida en un vehículo en Celaya a principios de este mes. Exigen justicia y exigen también limpiar el nombre de sus familiares tras las declaraciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Padres de los estudiantes de la carrera de medicina asesinados en Celaya el pasado 3 de diciembre quieren limpiar el nombre de sus hijos. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de causarles un consuelo, los indignó, ya que en una conferencia matutina dijo que sus muertes habían sido producto del consumo de drogas. Los exámenes toxicológicos resultaron negativos en los estudiantes asesinados y en el otro joven que los acompañaba, por ello no aceptan la versión del gobierno federal. En una noche el señor Virgilio perdió a sus dos hijos, Jesús Virgilio de 22 años y Pablo Fabián Orozco de 18, además de su sobrino Pedro Francisco Mateos de 23 años. Para él sus muertes no debieron haber ocurrido, puesto que los tres eran buenas personas, buenos estudiantes, deportistas y emprendedores. Eran muchachos de bien, entonces no se vale que los revictúes. Ahora, solo espera que las autoridades detengan a los responsables y se haga justicia. Para Imagen, con información de Luis Negrete. Y en Puebla, las fiestas patronales de Guadalupe, Sarabia, terminaron en una verdadera tragedia, cuando se registró una explosión en la bodega en la que guardaban pirotecnia. Son alrededor de las 9 de la noche en la Feria Patronal de Guadalupe, Sarabia, en Tepeyahualco, Puebla. El torito de pirotecnia ya divertía a los habitantes, quienes lo esquivaban como marca la tradición. Aunque en este video se observa cómo las chispas saltan sin control sobre la plaza, así continúan por varios minutos. Las centellas se expanden y alcanzan a algunas personas cercanas. Los petardos salen disparados por el aire. Las personas comienzan a alejarse, pero el torito no para. En este momento, la persona que carga la estructura se acerca a una zona techada y uno de los cohetes vuela hacia la bodega donde guardaban pirotecnia para estas festividades. Y entonces, la explosión. Y esta explosión causó la muerte de tres personas y 32 más resultaron lesionadas. El gobierno estatal informó que ocurrió la noche del 13 de diciembre en esta comunidad. La comunidad de Guadalupe, Sarabia, la Fiscalía Estatal, ya investiga las causas de este percance. Inmediatamente, elementos de protección civil de Libre, Zaragoza, Perote y Puebla, se movilizaron a la zona de la tragedia y trasladaron a los heridos a diversos hospitales cercanos. Se sabe que entre las víctimas mortales se encuentran dos habitantes de la comunidad de Sarabia, identificados como Valentín y Rodolfo. Así como Gregorio, un integrante del grupo musical Jorge Domínguez y Superclas, que se presentaría en la Feria Patronal. Otro de los músicos y un bailarín también resultaron lesionados. El gobernador del estado, Sergio Salomón Césped Peregrina, lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla. La tragedia en Puebla. Vamos ahora a las calles de la ciudad. Mi compañero Charly Saucedo está listo ya con su reporte. Estimado Charly, un excelente día. Adelante con la información. Buenos días, Ricardo. Un excelente día para ti y para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Te quiero comentar que me encuentro esta mañana aquí en la carretera Juan Gil Preciado, carretera Tezistán. Y el día de hoy volvemos a la saga de estos elementos urbanos que se roban para venderlos a la chatarra. Aquí nos encontramos este peligrosísimo, muy peligroso registro sin tapa. Como puedes observar, los vehículos pasan por esta lateral de Juan Gil Preciado, con sentido hacia Popan, pues bastante rápido. Y con el peligro de caer en esta alcantarilla que se convierte en una trampa mortal para aquellos que no conocen la zona. Bien, pues ahí está el reporte en tiempo, mi estimado Charly. Con base en tu experiencia, ¿más o menos cuánto tiempo se tardan las autoridades en colocar de nueva cuenta estas tapas? Mira, generalmente tenemos reportando las dos o tres semanas cuando puede haber alguna solución. Pero creo que más tardan en ponerla que en lo que las vuelven a quitar y nos vuelven a hacer reporte los ciudadanos a través de nuestras redes sociales. Pues lamentablemente esto, Charly, se ha convertido prácticamente en el juego del gato y el ratón entre las autoridades que tienen que reponer esta infraestructura y quienes se dedican a desmontarla para venderla para el kilo. Así es, Ricardo. Bien, Charly, pues muchísimas gracias. La invitación, por supuesto, antes de despedirnos, Charly, a que las personas se pongan en contacto a través de las redes sociales que estén en comunicación directamente con el equipo de imagen para recibir y canalizar todos estos reportes, compartirlos contigo, documentar, hacer estos enlaces y poderle dar voz, mayor eco a las inquietudes de la ciudadanía. Por lo pronto, Charly, muchísimas gracias. No, sin antes recordarte parte de nuestro productor que estás clasificado como deudor alimentario, debes tacos, ¿eh? Muy buen día, muy buen día para todos. Hasta pronto. No, 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 como buen día, Charly, no, 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 ¿habrá o no habrá tacos? Este se está perdiendo un poquito la señal por aquí. Qué lamentable, ahorita te marcamos, Charly. Gracias. Es Charly, Charly, esta mañana con usted. Bueno, vamos a echarle un vistazo a las condiciones meteorológicas, cómo nos va a tratar el clima. Es Adriana Treviño esta mañana con usted. Ricardo, amigos de imagen, qué gusto saludarlos. Frente frío número 17 de esta temporada continúa recorriendo parte del territorio nacional. Se espera que todo este fin de semana recorra lo que resta del oriente y parte del sureste del país. Su masa de aire frío mantendrá descenso de temperaturas desde el norte, noreste, centro, oriente, y por supuesto también fuertes rachas de viento que va a iniciar en el transcurso de esta noche sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz y estará superando los 50 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones, como podemos ver en esta imagen, hacia estas porciones, especialmente hacia el litoral del Golfo de México, incluyendo también la península de Yucatán. Así que hay que sacar sus paraguas. Veremos específicamente cuáles son las temperaturas que esperamos en el transcurso de los próximos días. 25 grados para viernes y sábado, domingo con 24, se mantiene así lunes y martes, con unas temperaturas mínimas en 7 grados promedio. Las condiciones que esperamos en Chapala, 22 grados para este viernes, y se mantiene entre 22 y 23, sábado, domingo, lunes y martes, con temperaturas mínimas que estarán oscilando entre 9 y 11. En otro punto, en Puerto Vallarta, esperamos 31 para este viernes, con un cielo mayormente nublado. Se despeja sábado y domingo con máximas de 30 a 31, lunes y martes con un poco más de nubosidad, temperaturas mínimas en 20 grados, alcanzando máximas de 30. Y las condiciones en Tomatlán, 35 para el día de hoy, sábado con 32, domingo y lunes con 31, el martes esperamos una mínima de 20, cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 30. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Bueno, estamos entrando en una época del año en la que la dinámica comercial crece de una manera muy importante, la gente sale a hacer sus compras navideñas y lo hace en muchas ocasiones pues cargando efectivo. En este contexto es que las autoridades de Zapopan tienen ya en marcha un operativo de acompañamiento para los ciudadanos que acuden sobre todo a sucursales bancarias a realizar el retiro de dinero. Es el mes de diciembre cuando a muchos trabajadores les depositan sus cajas de ahorros y aguinaldos. Es también el mes en que los asaltos aumentan. Es por eso que usted tiene que poner atención, pues para inhibir y disminuir los robos conejeros, en el municipio de Zapopan la comisaría exhorta a los ciudadanos de disponer del servicio de acompañamiento policial para acudir a instituciones bancarias a retirar o depositar grandes cantidades de efectivo de manera segura, un operativo que además es confiable. Lo tenemos bien y el acompañamiento, inclusive cuando lo solicitan, nosotros mismos les proporcionamos el número de la patrulla, número económico y los nombres de los oficiales que lo van a acompañar. Señalan que año con año las solicitudes aumentan, lo que significa que también crece la confianza de los ciudadanos. Es lo más positivo y cada año con año va más positiva. Tenemos buena reacción, tenemos aproximadamente 1,890 reportes, solicitudes de acompañamiento en lo que va el año. De acuerdo con la comisaría de Zapopan, en el año 2018 se tuvieron 373 denuncias por robo a cuentavientes. Este año tan solo hay 127, lo que arroja un porcentaje de disminución del delito del 83%. No necesita saber ni qué tipo de transición vaya a ser, ni cuánto, ni cómo, ni dónde o a dónde lo lleva, simplemente lo va a seguir y donde el usuario ya diga hasta aquí ya me quedo conforme y ya se retira la patrulla. No tiene ni qué preguntarle el nombre, es gratuito totalmente. Si usted requiere del servicio de acompañamiento, puede solicitarlo directamente a la comisaría de Zapopan o bien marcar al 3338-3636-00. Para Imagen, Kevin Esqueda. Un servicio que ofrecen, hay que decirlo, también corporaciones como la Policía Tapatía, vale más si usted va a mover cantidades de efectivo importantes que desecho una llamada y que pida este seguimiento. Y hablando precisamente de la dinámica decembrina, las compras, los regalos, y en el centro de Guadalajara hay algunos negocios que mantienen la comercialización de juguetes tradicionales, a pesar de que para muchos niños ahora la moda lo que viene pues es la tecnología. La Navidad está cerca, por lo que el Niño Dios y Santa Claus reciben cartas de niñas y niños que piden muñecas de moda en consolas de videojuegos de última generación o tablets, pero hay otros juguetes que resisten el embate de la era moderna. En el centro histórico de Guadalajara, por la calle Juan Manuel, desde Santa Mónica hasta Liceo, aún quedan algunas de estas jugueterías que a pesar de que la competencia de los productos modernos es un océano, mantienen su flote con esperanza de que el buen puerto aparezca para remar hacia él. Y es que todavía hay quienes acuden al sitio para adquirir esos juguetes que son tradicionales, y es por la nostalgia que los envuelve. Todo es la melancolía y el inculcarle un poco a nuestros hijos, es el recuerdo que nos llevó a nosotros a ser niños. Sirve también para formar lazos fuertes con los más pequeños. Les llevo juguetitos y ellos juegan conmigo, jugamos, más bien yo juego con ellos, paramos los soldaditos y decimos, ¡Maguelita, canicasos, canicasos! Muchas veces la economía limita los regalos, pero por la magia de las fechas no quieren que pase desapercibido el día. Como mi esposo le hacen su emo, económicamente no estamos muy bien, pero algo chiquito. No obstante, las ventas bajan año tras año de forma considerable. Ya un 50, un 60, que casi ya no vienen a comprar tanto como antes. Antes eran unas ventas muy buenas y ahorita ya no. Incluso comentó que ya no compran loterías, pero señaló que son los juguetes para donaciones lo que les levanta las ventas. Se llevan para donar porque son económicos y tienen buen tamaño. Este lo vendo mucho para donar. Y este también, toda esta línea es para donar. Conforme pasan los años, cada vez hay menos jugueterías tradicionales que ofrecen productos llenos de colores y que motivan a la imaginación de los niños. Ante esto, los locatarios también escriben su carta al niño Dios y a Santa Claus con un solo deseo, permanecer. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y en marcha ya las pastorelas en distintos puntos de nuestra ciudad. Pastores, diablos y ángeles llevan risas y alegría junto con un mensaje de paz a los zapopanos. La compañía Apúntate al Teatro y el gobierno de Zapopan en esta época navideña están llevando a las colonias de este municipio de la pastorela a donde diablos van los pastores. En esta ocasión fue en la colonia Jardines del Valle donde pequeños y grandes desafiaron al frío para disfrutar una divertida velada rodeada de familias, dulces y canelita caliente. Platicamos con una abuelita que disfrutó junto con sus nietos de la pastorela. Me gustó mucho y están muy bien los valores que les dan. Pues para todos, todo muy bien, muy bien. Mis nietos muy contentos, yo como adulto, como abuelo y los adultos muy contentos. Todo muy bien. También compartimos con uno de los actores más aplaudidos de esta pastorela que nos transmite su satisfacción al brindar su actuación en estas presentaciones. Híjole, la verdad es una enorme alegría. Tenemos ya cerca de 20 años realizando todo esto. La compañía de los niños, la compañía de las personas que nos acompañan. Sus aplausos, sus risas, la verdad nos llena bastante. Es algo maravilloso para todos nosotros. Muchos momentos de alegría, risas y hasta baile encontraron los asistentes a esta bonita pastorela que resalta los valores del trabajo en equipo y los valores familiares con un humor muy sano. En México, las pastorelas fueron usadas durante la época de la colonia cuando los evangelistas usaban las pastorelas navideñas para explicar a los indígenas aspectos de la religión como el pecado y la fe. Para Imagen, Charly Saucedo. Y mire usted las siguientes imágenes. Es un tema de aquí, de Guadalajara. Los patines eléctricos que se han convertido, sí, en una excelente opción para el traslado, pero el dueño de este patín no midió el peligro de circular por la avenida López Mateos a plena hora pico. Fue captado sorteando los vehículos entre los carriles centrales de esta transitadísima y peligrosa vialidad. Sirvan estas imágenes para hacer un llamado y para generar mucha mayor conciencia respecto a la importancia de conducir estos dispositivos con mucha mayor prudencia. Son una buena alternativa, pero, bueno, hay que ser sumamente cuidadosos con ellos. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más para usted. En Yucatán está un taller de santa muy especial. Se trata de un ejército de voluntarios de Mérida que envuelven regalos desde semanas atrás para llevarlos a asilos, a hospitales, a las personas que están solas, que no se sienten del todo bien. Es una labor que desde hace más de 50 años realiza la Asociación Osana. Cada persona recibe su regalo de forma personalizada, ya sea ropa, juguetes, todo con su envoltura, su nombre. La fundación se encuentra en el convento de las Misioneras Guadalupanas, en Mérida. Le llaman el taller de santa. Se trata de un ejército de voluntarios de Mérida, Yucatán que envuelven regalos desde semanas atrás para llevar a los asilos y hospitales. Una labor que desde hace más de 50 años realiza la Asociación Osana. El padre Genaro Cervera, que en paz descanse, pues empezó con esta labor. Años después se hace la asociación que hoy se llama Osane, que significa Organización de Servicio y Ayuda para la Navidad de los Enfermos, tratando de conservar este deseo del padre de llevar alegría a los enfermos. Cada enfermo recibe su regalo de forma personalizada, ya sea prendas de ropa o juguetes, todo con su envoltura y nombre. Este año en particular vamos a ir a cinco albergues y tres hospitales, entonces se hace un censo para saber cuántas personas hay en cada albergue, en cada hospital. El padre Genaro siempre tuvo ese detalle de darle a cada enfermo su paquete con el nombre, con la ropa específica, la talla del paciente y todo, entonces tratamos de conservar. Cada enfermo tuviera la emoción, la ilusión de poder abrir un regalo. Aceptan todo tipo de prendas siempre y cuando se encuentre en buen estado y reciben a cualquiera que quiera ayudar. Aseguran que lo hacen para llevar un poco de alegría. Crecí haciendo esto, entonces para mí es como que no hay otra manera de vivir la Navidad. Es como, es muy emocionante. Estamos tan trabajando en esto que se nos olvida, que la gente realmente está esperando eso. Entonces al momento de verlos y darte las gracias, pues se siente muy bonito. Con imágenes de Oscar Roque, para Imagen informó Flor Castillo. En otras cosas, le compartimos a usted información ahora en materia de seguridad. Los detalles en torno a la detención de un hombre en posesión de un arma hechiza. Elementos de la comisaría de Guadalajara han logrado la detención de un hombre en posesión de un arma de fuego de fabricación casera. El arresto ocurrió mientras los oficiales realizaban patrullaje de vigilancia de rutina por calles de la colonia Polanquito. Fue que al circular por Avenida Jesús Reyes Heroles al cruce con José Miguel Macías, que notaron la presencia de un hombre que se encontraba orinando en la vía pública. Con la intención de presentarlo en la Dirección de Justicia Municipal por la falta administrativa, durante la inspección precautoria, los elementos descubrieron el arma de fuego de fabricación artesanal, así como un cartucho útil en su posesión. El imputado se identificó como Jonathan N., de 25 años, quien al tratarse de un delito de índole federal, los policías notificaron al Ministerio Público donde un agente ordenó su inmediata presentación. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. En otras noticias, el Papa Francisco quiere que, una vez fallecido lo entierren fuera del Vaticano, eligió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde reposan otros siete papas. Es uno de sus lugares favoritos, porque acostumbra realizar, pues, algunos rezos en este punto, antes y después de cada viaje al extranjero. De hecho, ya planeó su entierro. Dijo que ha simplificado los ritos funerarios, porque son muy largos. El domingo, el Papa Francisco cumple 87 años y goza de una buena salud. En su agenda del 2024, tiene programado un viaje a Bélgica y quiere visitar Argentina y la Polinesia. La realidad es que el año que está por terminar será recordado como uno de los peores para el lago de Chapala, tal vez el peor de los últimos 20 años, y es que hoy el lago se encuentra a menos del 50% de su capacidad. El temporal de lluvia de este año concluyó y el Sistema Nacional de Información de Agua Monitoreo de las Principales Presas de México de la Comisión Nacional de Agua destaca que el lago de Chapala está a 47.3% de su nivel de aguas máximas ordinarias. NAMO. Su capacidad máxima es de 7,897 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que actualmente está a 3,711 millones de metros cúbicos. Con respecto al 13 de diciembre de 2022, que su porcentaje de nivel de agua estaba a 65.8%. La Comisión Estatal del Agua Jalisco ha manifestado desde agosto que el almacenamiento de las presas y el lago de Chapala podrá tener un margen limitado para abastecer el agua de la zona metropolitana de Guadalajara para el próximo año. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y luego de que vecinos de las colonias ubicadas en el corredor Colotlán, al norte de Zapopan, denunciaran la falta de transporte en el Congreso, ya se busca una solución en conjunto con la Secretaría del Ramo. Ante las problemáticas que se presentaron en días pasados en comunidades y colonias del corredor Corotlán en Zapopan, nos dimos a la tarea de conocer los sentimientos de la población afectada, pero también de los representantes de los ciudadanos en el Congreso del Estado. Platicamos con la diputada Gabriela Cárdenas, quien nos comparte desde su labor legislativa y de la mano con la Secretaría de Transporte, las rutas de solución ante este conflicto. Hicimos distintas gestiones durante todo este tiempo, pero siempre sabemos que este tema del transporte público es un reto que no se va a solucionar de la noche a la mañana, sobre todo en las zonas que están más alejadas. Por eso, hicimos un planteamiento muy sólido y muy estratégico que tiene que ver con ordenar, hacer un plan maestro de movilidad para toda la zona norte de Zapopan. Preguntamos a la legisladora cómo se está atendiendo la necesidad de transporte en las colonias que habían sido afectadas. Tiene irregularidades en su tránsito por la carretera Colotlán. Ante esa necesidad, pues se impulsa la ruta C-88, que es la que ahorita está pasando por todo el corredor Colotlán, principalmente fortaleciendo a Mirador del Bosque, a Milpillas Mesas de San Juan, al Pedregal de Milpillas, Montichelo, y haciendo un retorno. Como habíamos atestiguado, la ruta C-88 ya circula nuevamente por colonias a las que había dejado de prestar el servicio y los vecinos de colonias colindantes con la carretera Corotlán. Solo esperan que este plan maestro de movilidad garantice un mejor servicio y con ello una mejor calidad de vida. Para Imagen, Charly Saucedo. Oiga, y hablando de transporte público, concluyó la capacitación de la tercera generación de mujeres que serán ahora las nuevas conductoras de estas unidades. Son 63 las egresadas que se integran a un total de 136 capacitadas en esta administración y que corresponde a las empresas concesionarias su contratación. Cada una recibió su diploma, su licencia para conducir y su gafete. La capacitación fue de 200 horas del 18 de septiembre al 13 de diciembre. Estas ya, pues, para comenzar a prestar este servicio. Recientemente entraron en vigor nuevas disposiciones legales para la operación del servicio de grúas. De las más de 40 empresas que ofrecen este servicio, apenas nueve están trabajando con todas las de la ley. En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido la norma técnica para que las grúas puedan operar y es que desde septiembre se anunció que las empresas que prestan el servicio de grúas particulares debían cumplir con una serie de requisitos para poder operar y así evitar casos de cobros excesivos que los usuarios denunciaban. Se hizo un programa, perdón, donde durante cuatro semanas se recibía documentación para hacer la actualización de todas estas autorizaciones ahora y de todos el registro de todas estas unidades. Eso se llevó prácticamente durante el mes de octubre y las primeras semanas de noviembre y después llegaba un proceso de tres semanas donde nosotros ya damos a conocer los resultados La sorpresa fue que de las 44 empresas que se tienen registradas solamente nueve cumplieron con todos los requisitos y solo esas nueve pueden operar actualmente. Los propietarios dicen que la acción de las autoridades les parece injusta ya que de acuerdo al nuevo reglamento de la ley de movilidad ellos están cumpliendo los requerimientos solicitados sin embargo las autoridades dicen lo contrario. De acuerdo con la Secretaría de Transporte el documento que entorpece la regularización de las grúas es precisamente la factura original de la grúa que se pretende regularizar. Son diferentes casos pero va desde la no presentación de las facturas de los vehículos que prestan el servicio el que no cuentan con los seguros o el monto del seguro suficiente para poder dar una buena protección a los usuarios. Desde que salieron los resultados de los registros la Secretaría de Transporte activó un operativo para sancionar a las grúas que operan sin cumplir con la norma. Viene el retiro de los vehículos en la prestación de servicio y el pago de multas que se encuentran en la ley por la prestación de servicio sin contar con una autorización o concesión vigente. Este desacuerdo entre el gremio y la autoridad ha desencadenado una serie de manifestaciones los propietarios con sus grúas han cerrado avenidas de la ciudad para pedir que paren con los operativos actualmente nueve empresas operan bajo la norma hay otras tres en proceso son 63 las grúas que pueden trabajar y otras 122 que cuentan con permiso vigente de la regularización anterior. Para imagen Kevin Esqueda El gobierno de Tonalá aseguró que las finanzas del municipio mejoraron en la actual administración después de periodos con fuertes crisis financieras y que incluso una calificadora internacional le otorgó al municipio un grado de triple B más lo que se interpreta como finanzas sanas indicando que hay un incremento importante al presupuesto. ¿Qué significa esto? Pues que Tonalá ya es sujeto de crédito no significa que queramos ahorita en deudar al municipio ni mucho menos pero ya eso está significando si lo pusiéramos como un ejemplo estamos saliendo del buro de crédito a una posición de crédito mucho más asequible. Inició la construcción del Salto Parc 3 un proyecto que fortalecerá la dinámica industrial en este municipio del área metropolitana de Guadalajara. La colocación de la primera piedra fue encabezada por autoridades estatales y también por empresarios como parte de una estrategia para robustecer la infraestructura en este punto de nuestra ciudad que tiene una vocación primordialmente industrial. Vamos a los detalles de este choque registrado en Periférico verdaderamente impresionante. Un fuerte choque entre dos vehículos particulares ocurrió sobre Periférico Sur al cruce con Paseo de las Golondrinas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Todo ocurrió sobre los carriles con dirección hacia carretera Chapala donde una camioneta y un automóvil chocaron de frente. Sobre los hechos el conductor de la camioneta afectada explicó que al ir circulando con normalidad notaron que el vehículo de modelo atrasado que venía enfrente comenzó a perder el control dando un giro de 90 grados y dirigiéndose de frente hacia ellos. Señalaron que el automovilista responsable luego de permanecer por unos instantes en el lugar manifestó no contar con seguro vigente y acto seguido se desapareció del sitio. Los afectados lo describieron como una persona de aproximadamente 35 años de tezmorena y de estatura mediana. Asimismo manifestaron desconocer que fue lo que provocó que diera el abrupto giro. Señalaron que todo ocurrió cuando se dirigían hacia la Ciudad de México para trabajar informó para imagen Alberto Mariscal. Al menos 8 personas murieron y 14 resultaron heridas luego de que un camión que transportaba combustible se impactara en contra de varios vehículos cuando circulaba por la autopista en la comunidad de Miranda en Venezuela. Equipos de emergencia acudieron al lugar para trasladar a los heridos a un puesto de socorros. Las imágenes de los 17 vehículos afectados se quedaron envueltos en llamas circularon en redes sociales. La vialidad en la autopista fue restringida hasta retirar todos estos coches siniestrados. Un trabajador del Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS fue descubierto con 18 pechugas de pollo que estaban destinadas a la alimentación de los pacientes. Se sabe que corresponde al nombre de Gerardo que labora en el área de cocina. Ahí tuvo acceso a 16 kilos de pollo que puso en una mochila. Sin embargo, fue descubierto por agentes del Servicio de Protección Federal encargados de la seguridad de esta clínica. Todo indica que contactó con representantes sindicales quienes evitarían que fuera detenido. El IMSS ya investiga estos hechos. Lo agarraron con las manos en las pechugas. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente día. Un hombre fue herido de bala tras ingresar a una tienda de abarrotes. Fue herido de bala un hombre al ingresar a una tienda de abarrotes. Presuntamente se trataría del propietario. La víctima de 42 años de edad apenas puso un pie en el establecimiento cuando un sujeto por la espalda le disparó. Al lograr su cometido, el agresor utilizó una motocicleta para escapar, mientras que policías municipales se movilizaron al lugar. Recibimos un reporte de una persona lesionada por arma de fuego en los cruces de 5 de febrero y Río Blanco. El lesionado fue auxiliado por familiares quienes lo llevaron a un hospital privado. A los minutos de su ingreso fue canalizado para su traslado a otro hospital. La lesión causada en el pómulo izquierdo con salida en cráneo mantiene al hombre delicado de salud. Todo indica que fue por agresión directa, mencionan que un sujeto de satura baja, el mismo se le acerca, le causa la agresión sin previo aviso y se da la huida. El ministerio público que acudió al sitio recabó los testimonios para integrarlos a la carpeta de investigación y de esta manera dar con el presunto responsable. Para Imagen Israel Orozco. A través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro publicó la imagen de cómo será el tren de la línea cuatro. Parte de este proyecto los vagones ya están en una etapa de prueba en China que es en donde lo están fabricando. Esta línea transportará a miles de personas del sur en Tlajomulco con el resto de la ciudad. Es un proyecto importante, es un proyecto ambicioso en materia de movilidad indispensable para esta parte del área metropolitana de Guadalajara que en el transcurso de las últimas décadas pues ha registrado un crecimiento demográfico muy importante enfrentando retos también igualmente importantes y uno de estos en materia de prestación de servicios públicos es justamente el del transporte. Se trabaja en este proyecto la línea cuatro que de acuerdo con lo dado a conocer por las propias autoridades registra un avance aproximado del 35%. Nos vamos que tenga usted un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.